sus propias memorias para crear otras memorias nuevas. Era una época en la que todo parecía posible. En San Juan, Doña Fela, la primera mujer electa alcaldesa de una capital en las Américas, importó nieve de Nueva Inglaterra en cuatro ocasiones para celebrar una blanca Navidad en el archipiélago caribeño. Los nacionalistas lideraron una revolución en el pueblo de Hayuya, que se dejó sentir hasta en la capital de Estados Unidos. Y Puerto Rico se convirtió en un estado libre asociado, forma en que se tradujo oficialmente el término Commonwealth. Pero no todos se sentían esperanzados. Mientras en Puerto Rico muchos soñaban con un futuro resplandeciente, la realidad era que para que la industrialización tuviera éxito en un archipiélago cuya isla principal solo tiene unos 161 kilómetros de largo por 56 de ancho, o como decimos con orgullo los puertorriqueños, 100 por 35 millas. Mucha gente tuvo que emigrar. Carlos Alberto Nieves Rivera fue uno de los cientos de miles de puertorriqueños que hicieron las maletas y se dirigieron a Estados Unidos, deseosos de vivir el sueño americano. Antes de partir hacia el aeropuerto, se detuvo en la esquina de su antiguo barrio y gritó a la casa donde se había criado, «Nunca regresaré aquí. Gracias por nada». Sus palabras fueron el eco de una generación de familias obreras que se desarraigaron para dar paso a la modernización. Tras dos décadas de trabajo en empleos mal pagados entre Boston y New Haven, Carlos Alberto regresó a su barrio de Aguadilla. Se había casado y divorciado y dejó a su familia en Connecticut. Tras llegar a Puerto Rico, conoció a Adanilda Roldán Soto, con la que finalmente se casó. Al igual que Carlos Alberto, Adanilda provenía de la clase trabajadora y había probado suerte en Nueva York para luego regresar a su barrio. La mayoría de sus 14 hermanos había hecho lo mismo. Viajaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, pero se encontraron viviendo en apartamentos hacinados y teniendo que enfrentar el racismo, el trabajo en condiciones deplorables y los crudos inviernos del norte.